Les hablaré de aquellos tabasqueños y tabasqueñas que han dedicado su vida a la noble profesión de la enseñanza punta de reglazo, borradorazo, los jalones de oreja y de pastilla, y que te hincaban en tablas con tapitas de Coca-Cola y libros en los brazos. Estoy hablando de los maestros. Aquellos maestros que lloran como Madalena si en su quincena le hace falta un peso con 50 centavos, pero no te quieren subir de 5.9 a 6. Aquellos que te regañan y te reportan con la dirección si te sale de clase, pero se largan cuando el sindicato organiza un desayuno. Aquellos que te castigan que estés parado corriendo en el salón, pero luego luego se van a las marchas y bloquean las calles y avenidas, los iguelañongas. Aquellos que son estrictos y te bajan punto por inasistencia o impuntualidad, pero los talega estos llegan tarde y todo crudo, o faltan hasta por el día de la Santa Cruz. Aquellos que te ponen 3 hojas de examen, pero que no quieren presentar su evaluación para las plazas. Aquellos que te exigen 5 hojas de resumen, pero que pasan al compañero de enfrente a escribir al pizarrón porque les da hueva. Aquellos maestros que te dan clases de orientación sexual y educativa, pero terminan embarazando a una alumna. A todos ustedes, muchas gracias, porque no cabe duda que en ustedes está el futuro de México. Hola Shirt, este video está dedicado a todos los maestros que terminan las vacaciones con planas y planas de tareas. También a todos los maestros buenos, pero bueno, eso no viven en Tabasco. Allá nos vemos diablo, adiós.